Mami, tu novio es un gil, él no toma ribotril, no es como yo Pero igual yo te digo que yo te pongo en acción Porque vos hables todo y te llevo hasta Japón No fumamos un blon y vos te quedas al lado mío Porque vos tenés la llave de mi corazón No te pido perdón por esa ocasión Solamente digo que yo te tengo de colección Porque vos me decís que me amás Pero eso es mentira, yo ya no te creo, na Me pongo a fumar, empiezo a volar No pienso recordar el pasado, ma Yo saco el perreo, la guacha que meneo En el cantineo, el cantineo y el perreo loco El alboroto loco, me fumo un corro y me quedo re loco Y te toco poco a poco y vos te provocas No sé si me miras, pero yo ya no te creo, na Andate para allá, vos ya no me gustas más Si le gusta y ella si disfruta Tiene cara de santa, pero es alta puta Y eso a mí me gusta, pero si lo disfruta Y si le gusta Hacemos de todo, te hago el amor Como a vos más te gusta, mi amor Yo solamente te digo que no quiero nada serio Pero yo ya pasé ese criterio y no me pongo No me pongo, pero igual solamente yo me pongo Con vos cuando te hago el amor Como a vos más te gusta, yo sé que vos disfrutas Na 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 Amor con acción, con dicción y con experiencia Por eso yo tengo la consistencia mental Que saco en la instrumental Por eso yo me puedo pegar Y yo puedo viajar Pa' donde yo quiera La otra esfera Esa piba viene y me menea Creo que se enamoró, pero se condecora Le hago mi señora Si le gusta Y ella si disfruta Tiene cara de santa, pero es alta puta Y eso a mí me gusta Pero si lo disfruta Y si le gusta Dímelo amor Hacemos de todo Te hago el amor Como a vos más te gusta, mi amor Yo solamente te digo Que no quiero nada serio Pero yo ya pasé ese criterio Y no me pongo No me pongo Pero igual solamente yo me pongo Con vos cuando te hago el amor Como a vos más te gusta Yo sé que vos disfrutas Na 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 na